El hecho ocurrió a tempranas horas del lunes cuando Mariela Polanco se encontraba sola en su residencia. Cuando fui allá, fui con la esposa y yo allá al hospital, es irreconocible. Partieron las amíndolas, el pescuezo, le desbarataron el hígado, estaba sangrando por su parte, un desbarate. Y me dicen que la mujer me está golpeada cuando voy al hospital, está casi muerta y no hay que ver qué hacer. Y entonces los culpables lo agarraron y ninguno dice nada. Su agresor aprovechó que su esposo saliera a trabajar para penetrar a la vivienda, abusar sexualmente de ella y luego golpearla con blocs y palos hasta dejarla por muerta. Este hecho ha llenado de consternación a los vecinos y familiares que exigen que caiga todo el peso de la ley para los responsables. Y que se parece culpable que le hizo eso a esa niña. Por lo menos que nos dejen aunque sea darle pelliquito ahí en el play a todas las comunidades porque eso es lo que nosotros le hemos pedido. Aunque sea pellico darle y que me dejen a mí aunque sea sacarle cinco uñas. Que pague el que fue o si no va a haber justicia por mi propia mano, si no le hacen justicia a ese. El crimen fue perpetrado en esta humilde casa donde la joven pareja apenas tenía dos meses residiendo. Yo me pregunto cómo le pasó eso a ella si ella no se metía con nadie porque ella era de la casa a la iglesia. Ella era una niña alegre y yo pido que se haga justicia. Por el hecho varias personas fueron detenidas. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.